Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, aseguró que es necesaria la reforma energética que promueve el gobierno federal para liberar el potencial de petróleos mexicanos. Vía Twitter, el funcionario dijo que la paraestatal enfrenta nuevos retos que deberán atenderse con eficacia. Codwell felicitó a Pemex por su 75 aniversario. En Mazatlán, allá el presidente Enrique Peña Nieto encabezó los festejos por este 75 aniversario de Pemex. Tras abanderar cuatro buques petroleros, el mandatario aseguró que Pemex es y seguirá siendo patrimonio fundamental de todos los mexicanos. Dijo que la paraestatal debe transformarse para seguir siendo un motor de la sociedad y enumeró seis puntos para su modernización. Pemex no se vende ni se privatiza, al contrario. Pemex necesita fortalecerse y modernizarse. Y así habremos de hacerlo, por el bien de México. Lo vamos a hacer al lado y junto a los trabajadores de esta gran empresa que es y seguirá siendo de todos los mexicanos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.